Música Estoy aquí, en la manzana de las luces En la histórica sala de los representantes Para el ciclo clase pública Música Vemos en estas palabras algo en particular Y en ese mundo es preciso hacer referencia al contexto socio-histórico En el que nace esta palabra, ¿no? La locura ya no es algo que está afuera Uno, que es el principal probablemente en casi todas ¿Cuándo fue que estos grupos comenzaron? El esfuerzo por controlar la naturaleza Según la etimología de la palabra Música 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 Música